SERPRO, Servicios y Procesos, Compañía Anónima. Es una empresa dedicada desde el año 1989 en Colombia y del 2001 en Venezuela a la comercialización y procesamiento de residuos de vidrio, el cual acondicionamos como materia prima sustitutiva para la fabricación de nuevos productos de vidrio. Le invitamos a conocer nuestro proceso productivo en una de nuestras plantas, ubicada en Cagua, Estado Aragua, Venezuela. Recepción de materia prima, casco de vidrio. Al ingreso en nuestra planta el casco de vidrio o colet es clasificado según sus niveles de contaminación y color, flint o transparente, verde, ámbar y azul. De acuerdo a la fuente, separamos. El vidrio industrial proveniente de embotelladoras. Por su origen, contiene bajos niveles de contaminación. El vidrio recuperado de licorerías, abastos y bodegas. Este vidrio contiene niveles medios de contaminación. El vidrio de botes de basura y o rellenos sanitarios. Por su procedencia, contiene altos niveles de contaminación por presencia de materiales orgánicos e inorgánicos, además de materiales magnéticos. El vidrio de colores mixtos, como se indica, es una mezcla de colores. No cumple con las especificaciones para clasificarlo en uno de ellos como flint, ámbar, verde o azul. Al momento de la entrada de la materia prima a planta, previa inspección y análisis, se conforman lotes de acuerdo al color del vidrio y la clase, nivel y tipo de contaminantes. Diseño de la mezcla. Con el propósito de realizar un proceso de beneficio eficiente, se definen las proporciones de material de cada lote de materia prima disponible con que se va a alimentar la línea de proceso. Alimentación de la línea de proceso. El material se transporta desde el lugar de almacenamiento, en donde están conformados los lotes, y se descarga en la tolva de alimentación de la línea de proceso. De esta, a través de un sistema de alimentación mecánico, se entrega al transportador número 1, en un volumen previamente establecido, según las características del casco, de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones de calidad convenidas con el cliente. El material viaja a través de esta banda transportadora hasta un primer tamiz de doble malla, en el que el material de tamaño superior a 3 cuartos de pulgada pasa sobre esta para ser entregado por su parte izquierda a la banda número 2, la cual se encuentra dividida longitudinalmente y lo conduce a un molino de martillos. El casco de tamaño menor a 3 cuartos de pulgada pasa por los orificios de la malla superior y es recibido por una malla de orificio de un octavo de pulgada. Cumple con su proceso de tamizado y es entregado por el lado derecho de la banda número 2, y ésta lo entrega mediante una bandeja o chute a la banda número 3. En el transportador número 2, el material de tamaño mayor a 3 cuartos de pulgada, antes de ingresar al molino se le retiran aquellos contaminantes e impurezas de mayor tamaño. Esta labor la realizan manualmente uno o dos operarios, lo que se define según la caracterización previa del material. El material que recibe el molino se fractura según las especificaciones granulométricas solicitadas por el cliente y se entrega al transportador número 3, en donde un primer separador magnético se encarga de retirar los elementos ferrosos. Posteriormente, el casco pasa debajo de las bocas de tres aspiradores, localizados en serie que succionan los contaminantes livianos. En la parte final de esta banda transportadora está localizado un primer soplador de aire controlado, que refuerza la extracción de contaminantes livianos tales como papel y plásticos, enviándolos a través de ductos a cestas recolectoras. La banda transportadora número 3 entrega el material al tamiz número 2, el cual posee una malla de orificios de 5 octavos de pulgada. El colet, de mayor tamaño, pasa sobre esta malla para ser entregado por el lado izquierdo al transportador número 4, y el material menor a 5 octavos de pulgada es descargado por el lado derecho. Antes de que el material de tamaño superior a 5 octavos de pulgada sea recibido por la banda transportadora número 4, hace una caída en cascada, lo cual se aprovecha para someterlo a una corriente controlada de aire, para optimizar la separación o extracción de materiales contaminantes de menor peso, que no fueron extraídos a su paso por los equipos del transportador número 3. Selección final Con nuestros equipos mecánicos logramos la extracción aproximada de un 98% del total de los contaminantes contenidos en el casco, razón por la cual en el transportador número 4 o banda de selección final, un número de entre 6 a 10 operarias debidamente capacitadas y entrenadas, retiran manualmente los contaminantes e impurezas, principalmente material inorgánico, como piedra, que debido a su peso específico, similar o mayor al del vidrio, aún no han sido retirados. Sobre esta banda transportadora se encuentra un segundo separador magnético con sistema autolimpiante que refuerza la evacuación de material ferroso. Finalmente, el material pasa a un elevador de canjilones y de allí a las tolvas de producto terminado, para luego ser despachado a nuestros clientes. Garantía de calidad Nuestro proceso está monitoreado continuamente por inspectores de calidad, quienes cada 30 minutos toman muestras que se llevan al laboratorio para verificar que el producto en proceso cumpla y esté dentro de las especificaciones acordadas con el cliente. Los resultados de los análisis se documentan y grafican para hacer el debido seguimiento del proceso. Al momento del cargue de los camiones con producto terminado, se toman nuevamente muestras del producto que se analizan para asegurarnos que el producto esté dentro de especificaciones. Este análisis se documenta y se envía con la respectiva nota de entrega al cliente. En SERPRO trabajamos con absoluta responsabilidad frente a nuestros clientes y proveedores para contribuir a impulsar una espiral de transformación positiva del mundo en que vivimos. SERPRO. Servicios y procesos. Compañía anónima.